Las pruebas de atletismo y de lucha completan el petaldón. No se conoce el orden de los eventos ni su modo de puntuación. Puede que si no había un claro ganador después de los cuatro primeros eventos, la disciplina de lucha fuese la que decidiese el resultado. Diágoras de Rodas era el hombre más alto de la historia, así como el mejor boxeador. Dieciséis años después de llevarse la victoria olímpica, fue testigo de la coronación como campeones de sus dos hijos. Cuando ganaron, los chicos levantaron a su padre a hombros y el público gritó, Diágoras, muérete ahora, pues solo te queda subir al Olimpo. Acto seguido, Diágoras bajó la cabeza y murió. Hoy en día, el boxeo olímpico produce campeones tan ilustres como los de la antigüedad, pero los boxeadores antiguos pagaban un precio aún mayor por su gloria y popularidad. ¡Gracias! 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 Los boxeadores de los antiguos Juegos Olímpicos llevaban correas en manos y brazos. En épocas anteriores, las correas eran de cuero blando de buey. Según fueron pasando los siglos, las correas se fueron haciendo más duras y empezaron a hacer cada vez más daño. En tiempos romanos, se utilizaban caestus, es decir, guantes con tachuelas, a los que se les añadía hierro o plomo. La correa más ligera incitaba a un tipo de combate más ágil, haciendo hincapié sobre todo en la técnica. La correa más pesada daba como resultado un combate mucho más brutal. No había ring, ni rounds, ni límite de tiempo. Los combates se decidían por sorteo, no según el peso de los boxeadores. Y se permitían los golpes con la mano abierta, incluso aunque el rival estuviese en el suelo. Solo estaba prohibido agarrar, dar patadas o golpear zonas sensibles del cuerpo. Los combates continuaban algunas veces durante varias horas, hasta que uno de los boxeadores perdía el conocimiento o admitía su derrota. El pancrátion era una combinación entre boxeo y lucha, pero las reglas eran muy diferentes. Estaba permitido agarrar, dar puñetazos, pegar con la mano abierta, sujetar las piernas e incluso estrangular. Solo estaba prohibido morder y golpear zonas sensibles del cuerpo. El combate continuaba hasta que un luchador admitía la derrota, levantando el dedo índice de su mano derecha. A las masas les apasionaba el pancrátion o pancracio. Los luchadores de pancracio no tardaron en convertirse en los más populares. Y los atletas de la antigüedad, los mejor premiados. En Olimpia, se adornaba a los vencedores con una corona hecha con ramas del Cotinos Calistefanos, el olivo sagrado que crecía detrás del templo de Zeus. Antes de ser coronados, se ataban cintas en la cabeza, los brazos y las piernas de los atletas, como signo de victoria. Pero en Olimpia, la victoria reportaba mucho más que una corona de hojas de olivo. Los juegos de la antigüedad estaban íntimamente relacionados con el culto a Zeus. Y como Zeus les otorgaba el talento a los atletas, ellos tenían la oportunidad de superarse. De esta forma, la gente creía que los atletas que ganaban en las pruebas olímpicas eran casi dioses. Y en Olimpia, si ganabas una prueba, se erigía una estatua tuya, que se llamaba Agalma. Era la estatua más habitual. Pero si ganabas tres pruebas olímpicas, podías tener un eikon. Que se convertía en un icono. Era un retrato del ganador que se encargaba especialmente a los mejores escultores del momento. Las estatuas y los poemas que ensaltaban sus hazañas, situaba a los campeones olímpicos entre los dioses. Pero en un plano más terrenal, los premios les aportaban inmensas riquezas. Si lograbas ser campeón olímpico, tu ciudad-estado te pagaba enormes cantidades de dinero. Para un atleta, era una forma muy habitual de hacerse inmensamente rico. Oinomaos, rey de Pisa, tenía una hija llamada Hipodamia. Los que pretendían su mano tenían que llevársela en un carro. Oinomaos les perseguía. Si los alcanzaba, arrojaba una lanza al pretendiente. Así murieron doce, hasta que Pelops aceptó la apuesta. Sobornó al carretero real que estaba enamorado de Hipodamia para que sustituyera los clavos de metal de los ejes del rey por otros de cera a cambio de una noche con la bella princesa. Y así lo hizo. Oinomaos resultó muerto y su carro se estrelló.